Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y al tercer episodio de Perdida en Ghostville Madre mía, cómo se quedó esto de interesante Si no habéis visto el capítulo 1 y 2, os recomendaría encarecidamente que fuerais corriendo a verlos antes de ver este porque va a haber muchos spoilers Y es que resulta que nos habíamos quedado en la puerta del sótano prohibido El sótano prohibido, madre mía, pero que habrá aquí detrás de esta puerta ¿Encontraremos algo referente a la madre de Mai? ¿Descubriremos qué ha pasado con las otras niñeras? ¡Lo vamos a saber ya! Bueno, India, está lloviendo y no queremos mojarnos, así que vamos a entrar por esta puerta de aquí Nada más entrar al sótano nos encontramos esto, voy a darle pausa, ¿vale? A ver, tenemos varias puertas, así que pues vamos a empezar por la primera mismo Parece que aquí no hay nada extraño, es una bodega, una bodega normal y corriente, lo que encontraría cualquiera en un sótano Pero vamos a ver, voy a dar la pausa Me pregunto yo, si el sótano está prohibido, decidme en comentarios que pensáis vosotros Pero si el sótano está prohibido, significa que hay algo que no deberíamos de ver, ¿no? ¿O sí? No sé, no sé, vamos a ver por las siguientes puertas Por aquí tenemos más puertas, vamos a entrar a esta de aquí Y bueno, pues aquí parece que tenemos cachivaches y cositas, en plan tipo almacén trastero, ¿vale? Aquí no hay nada extraño tampoco Así que vamos a entrar por la siguiente puerta Y en esta puerta de aquí parece que nos encontramos una pedazo de biblioteca Eh, perdonadme, pero me parece increíble esta biblioteca ¡Wow! ¡Wow! Tenemos aquí una máquina de escribir que bueno, sabiendo que Zach Spencer es escritor Tiene su sentido, pero es muy antigua ¿Pero cuántos años tiene esto? Viera obra inspiradora, por ejemplo ¿Cuántos años tiene esto? ¡Por Dios! Y aquí hay libros de todo tipo y libros muy, pero que muy raros Aquí hay libros súper interesantes Pero me sigo preguntando por qué está prohibido venir aquí Vamos a seguir investigando Y bueno, aquí detrás de la escalera, en medio de la oscuridad, parece que hay otra puerta Vamos a venir para acá Oh, vaya, esta puerta parece que está cerrada Yo os voy a decir una cosa, yo no me voy a rendir Quiero decir, por muy cerrada que esté esta puerta, el sótano está prohibido por algo Y tenemos que volver a bajar Eso os lo digo yo Y recordemos que teníamos dos horas libres al día para hacer lo que quisiéramos Así que podemos aprovechar y decirle a Zack Spencer Oye, señor Spencer, me voy a tomar mis dos horas Y mientras él se queda con la niña, top, 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 bajar para abajo Por ahora nos vamos a ir hacia arriba para ver cómo está la niña Porque tenemos que comprobar que esté bien el infante y esas cosas Además, ni siquiera sabemos dónde está Zack Se supone que está durmiendo Y hace mucho hincapié en que por las noches cuidemos mucho de su hija India está andando por el sótano cuando de pronto Chut, churrun, chuchun Un maldito ataúd ¿Qué me estás contando? Dime, por favor, que está vacío Porque como dentro esté el cuerpo de la madre de Mai O de alguna de las niñeras Como que me cago, ¿eh? Como que me cago Chica, pero bueno Estamos aquí en medio del misterio Y tú, pum Sí, sí, huele mal, huele mal ¿Qué hacemos? ¿Combra, vamos a estar abierto o cerrado? Ay, qué miedo Venga, vamos a abrirlo Dime que está vacío, por favor, que me cago Que me cago viva Ay, Dios, sí No, ah, no lo sé Vale, está vacío Eh, ¿me explicas qué hace aquí un ataúd? No lo entiendo No lo entiendo ¿Cuánto tiempo hace desde que la última niñera se fue? Quiero decir ¿Y si teníamos aquí el cuerpo de una de las niñeras? Y el señor Spencer está haciendo tanto hincapié En lo de que no nos vayamos a ningún sitio por las noches Bueno, aquí primer plano de un culo, perdonadme Porque él está saliendo a enterrar cuerpos Y por eso esto está cerrado Eh, quiero decir vacío Porque ya ha salido a enterrar un cuerpo Vale, ella ha comprobado que no hay nadie dentro No hay nada extraño No es algo de dos alturas Ni nada parecido Vale, hasta aquí bien Así que nada, vamos a volver a la casa Porque me ha dado todo el miedo Y necesitamos la llave de esa puerta Pero ya Pero qué miedo, por favor Un maldito ataúd Estamos locos Bueno, por lo pronto estamos dentro Así que vamos para arriba a ver cómo está Mai A ver, este muchacho No sé por qué tiene estos colores, ¿vale? Creo que es porque está vacilón Eh, no lo sé Aquí hay algo raro Ella se va a pegar un susto en plan Señor Spencer Y vamos a ver Está vestido y entrando por la puerta Hola, ¿se encuentra bien? Sí, sí, me encuentro bien ¿De dónde viene usted, señorita Jones? Bueno, pues yo es que he bajado a por un vaso de agua Y yo pensaba que usted estaba en su habitación durmiendo Y él, sí, bueno, es que he escuchado un ruido en la puerta Y he salido a ver, pero vestido Sí, bueno, aún no me había acostado Estaba escribiendo y trabajando y esas cosas Ah, vale, perfecto Bueno, pues yo me voy a ver cómo está su hija Y esas cosas y a dormir Sí, claro, por supuesto A todo esto ella se va a asomar A ver en plan ¿Por qué estaría por aquí este señor? No veo nada por aquí No veo nada por allá Parece que está todo correcto ¿De dónde viene este señor? Así que nada Ella va a venir a comprobar Que Mia está durmiendo perfectamente Como veis, lo está Lo está Y se le está ocurriendo una pequeña cosa Si el señor Spencer se ha metido en la cama Y Mia está durmiendo Podemos investigar un poquito en su despacho A ver si encontramos la llave Vente para acá, venga Vamos a buscarla Si yo fuera una llave ¿Dónde me escondería? A ver, podemos mirar por aquí A ver si estuviera entre los lapiceros Parece que no En su escritorio También podría estar por aquí Vamos a ver si en el escritorio está No Quizá aquí entre estos libros Mirad qué rinconcito más chulo Para escribir, leer Está por aquí Por allá Parece que no Oye ¿Y si estuviera entre las macetas? ¡La leche! No encuentro la maldita llave Espera, espera, espera Aquí abajo hay otra maceta ¡Chan, chan, chan! Imaginaros que sale una llave de ahí ¿Vale? Hemos encontrado la llave Así que nos vamos a ir corriendo Pero corriendo a la habitación Antes de que nos pille este señor ¿Y dónde vamos a esconderla? Pues en nuestra propia maceta Claro que sí No hay moros en la costa No viene nadie por un lado No viene nadie por el otro ¡Prum! Vale Llave escondida Mañana tenemos un plan Y el plan es Ni más ni menos Que bajar a ver Qué hay abajo Y me da todo el mal rollo Todo el mal rollo El ataúd vacío Y que este señor viniera De por ahí fuera Habría estado enterrando a alguien ¡Oh, qué miedo! Vete a dormir, anda Y bueno, pues esta muchacha No ha podido dormir gran cosa Pero he escuchado Que la pequeña Mai Está armando escándalo En la habitación de al lado Así que me parece, India Que te tienes que levantar Cámbiate, ponte ropa Atuendo Cambiar atuendo De diario Venga Mírala a ella, qué mona Que me parece esta chica preciosa ¡Preciosa! ¡Ay, mira, Mai! ¡Hola, Mai! ¿Cómo estás? Pero qué bonita que es Alegra el día y algo Venga Cámbiale el pañal Esta niña vive enfadada, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Hala! Lo he tirado ahí Lo que yo os digo Enfadada siempre Venga ¡Ay! Por favor Deja de estar enfadada, niña Bueno, Mai Pues ya basta de estar jugando Vamos a darte un bañito ¡Wiii! ¡A la guapatos! No me digáis que no es súper bonita esta niña ¡Ay, me encanta! Pero qué bonita que es ¡Yupi! ¡Ay, pobre! Que está súper triste Enfadada, triste Pero, madre mía, chica De verdad Venga, dale un abracito ¡Wiii! Nada, cógela Y nos vamos a bajar A desayunar A ver, yo aquí no sé Qué es lo que pasa Tengo todas las luces Encendidas Y se me ponen automáticas Misterios de la vida Vente aquí Y bueno, pues Limpia esto Y vamos a prepararle algo A la niña Vamos a Dar comida a Mai Y le vamos a poner Compota de manzana ¡Ay, qué haces! Pero, niña ¿Cómo se le riñe? Crianza Disciplinar por comportamiento reciente Ser firme Decir que no haga un estropicio Pero bueno, Mai ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo? Es que de verdad ¡Madre mía! Ah, le ha subido la responsabilidad Muy bien ¡Ale, a comer! Ahora nos toca limpiar esto ¿Te parece bonito o qué? Así fregada Así, así Bueno, pues prepara la comida Servir comida Tacos de tofu, por ejemplo Venga ¡Ale! Limpio ¡Niam, ñam! Yo os digo una cosa Aunque el día está súper soleado A mí esta casa me parece súper oscura ¡Qué mal rollo! ¿Y lo de las luces? ¿Encender todo? Es que se ponen automáticas así Porque sí Yo no lo entiendo ¡Ale, pues a comer! Venga, Mai Baja si quieres Antes de que yo siga comiendo Mirad quién viene por ahí sin camiseta En fin Hola, buenos días, señorita Jones Señor Spencer He preparado comida Si quiere tomar algo No, ya he desayunado Ya, pero son las 12 Es la hora de comer He desayunado tarde La verdad es que anoche He pasado una noche horrible Y no dormí bien Así que me he levantado tarde Y he desayunado tarde Ah, vale, perfecto Quería preguntarle algo, señor Spencer Sí, claro, señorita Jones Dígame Bueno, pues yo quería preguntarle Me dijo que podía tomarme dos horas libres al día Y que le avisara y demás Le vendría bien que me tomara dos horas ahora Bueno, hoy, cuando quiera ¿Y quedase usted con Mai? Claro, sí, por supuesto Lo único que Debería intentar decírmelo Con un poquito más de tiempo Sí, sí, por supuesto Sí, tiene razón La próxima vez se lo diré antes, ¿vale? Solamente quería yo Bueno, pues ir al pueblo A comprar algunas cosas Para comer y demás Sí, sí, claro, sin problema Puedo tomarse el área si quiere Gracias Muchísimas gracias Y ella está aquí pensando Voy a irme por la llave a mi habitación Y voy a bajar A ver qué hay detrás de esa puerta A ver esta mujer ¿Dónde se va a ir? A fregar los platos, ¿eh? Muy bien Lo deja en la habitación de invitados Perfecto Bueno, pues Aquí que se ha venido India A coger la llave De donde la escondió Y va a bajarse Adivinad dónde A la puerta Secreta Es que de verdad Necesito saber qué hay ahí Por favor Pero Vale Llevo mil años Es que os voy a volver a dejar Con toda la intriga Y no quiero que me odiéis Por favor Pero es que De verdad Si no se va a hacer súper largo En el próximo capítulo Vamos a comprobar Qué hay detrás de esa puerta Juntos Y vamos a intentar Desvelar todos los secretos Que aún nos quedan Por saber Ese ataúd Qué mal rollo Las otras niñeras Que ha pasado con ellas La gente del pueblo Que hace cosas raras No sé Son muchos misterios Por favor Decidme en comentarios Si os que pensáis El tema del ataúd El tema de la puerta Que está cerrada El tema del señor Spencer En la puerta de la casa Que parecía que venía De algún sitio Porque yo no me trago Esa excusa De es que he oído un ruido Y he bajado a mirar Ya Claro Oyes un ruido Y no te vas corriendo A mirar que está bien tu hija Ya Os voy leyendo en comentarios Si os ha gustado el capítulo Y si os está gustando esta serie Me gustaría mucho saberlo Y que le diréis un súper like Si no os gusta O queréis que haga otro tipo de contenido También me lo podéis decir En comentarios Pero de verdad Que espero que os guste mucho Porque a mí me está encantando Grabarla y organizar los episodios Las cosas que quiero hacer En fin Si aún no estáis suscritos al canal ¿A qué estáis esperando? Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos ninguno de nuestros vídeos Nosotros nos vemos prontito Muchísimas gracias por verme Hasta luego